Hoy te voy a presentar la sembradora Apache 54.000 y estas son tres características que tenés que saber. Tiene una gran capacidad de tolva para semillas, pasturas y fertilizantes. Su cuerpo de siembra de grano grueso es el mismo al de todas las sembradoras Apache. Y en el cual se adaptan todos los sistemas neumáticos. El cuerpo que no voy a utilizar se bloquea con un perno sin mover ni correr. De esta manera una máquina 17 y medio la puedo configurar a 35, a 52, a 70 a placa o neumática. La 54.000 de Apache es una sembradora pensada y preparada para garantizar la siembra en todo tipo de terrenos. Gracias. Gracias.